Vamos al contacto con nuestra compañera Jazmín García, les hablábamos recién de este accidente sobre Defensores del Chaco y Epifanio Méndez Fleitas. En esa esquina un accidente que se dio y Jazmín tiene más detalles respecto a cómo se dio este accidente con las imágenes del circuito cerrado, Jazmín. Así es, un comercio cercano pudo captar en imágenes parte de este accidente y se observa justamente que efectivamente el camión con acoplado no pudo frenar ante la cola de vehículos que sí lo iba haciendo en esa esquina que tiene semáforo y para esquivar a otro camión entonces ingresa totalmente a la vereda, llevándose por delante a tres vehículos que estaban allí estacionados ocasionando también daños, tanto en la vereda como en las paredes de los salones comerciales que están allí en esa esquina. Reiteramos que esto ocurrió a las 4 y 40 de la madrugada. El camión involucrado es un Scania con acoplado con placa de AC 932 guiado por Nery Rojas, quien dio negativo a la prueba de Alcotez. Ya nos mencionaban algunos vecinos y pobladores de la zona que esta es una esquina bastante complicada en cuanto a accidentes de tránsito ya que no muchos conductores respetan el semáforo que está allí en la esquina. A estas horas sigue organizando el tránsito dos agentes de la Policía Municipal de Asunción y bueno, esta es la situación que se daba en esta madrugada, afortunadamente solo con los materiales. Bueno, y los vehículos, lo que estamos observando efectivamente es eso que decís, los frenos que no respondieron, el camión que pretendió esquivar a los que ya estaban en la fila, por ejemplo ese vehículo rojo que vemos ahí en imágenes y lo que hace es una especie de maniobra para terminar frenando en la propia cuadra sin pasar eventualmente y ocasionar un accidente mayor, pero terminó reduciendo la velocidad después de chocar contra los vehículos que estamos observando también en este instante, estaban estacionados en el lugar. Son tres vehículos en total, ¿no? Tres vehículos en total, dos que ya estaban prácticamente desarmándose porque allí enfrente hay un comercio desarmadero, pero uno sí que es un vehículo de la familia que se vio afectada, en este caso la familia de ya el testigo con el cual hablábamos más temprano, Víctor Velázquez, quien justamente nos comentaba que estaba durmiendo con su familia en la planta alta de esa esquina y de repente a las 4 y 40 de la madrugada sintieron que el mundo tembló, salieron a observar y ya vieron al camión prácticamente estacionado ahí en la vereda, muy cerca de los salones comerciales. Sí, realmente ahí está el momento exacto del accidente que relata Jazmín, Defensores del Chaco y Epifanio Méndez Fleitas, así terminó todo y supongo que a partir de ahora habrá que correr con los gastos de cada uno de los vehículos, ¿no? Por supuesto, ya estaban en campaña en esos trámites los propietarios de esos vehículos y también de los salones comerciales. Hasta luego. Hasta luego.